guión CG guión 05 diagonal 2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Para el día de hoy, 30 de noviembre del 2023, se convocó a las y los integrantes del 05 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que le solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Con gusto. Consejera Presidenta, licenciada Araceli San Pedro Hernández. Presente. Consejero Gomesindo Aguilar Espinosa. Consejero Electoral Gustavo López Tolentino. Consejero Electoral Gustavo López Tolentino. Presente. Consejera Electoral, licenciada Itzel Fuentes Cruz. Muy buenas tardes a todos. Presente. Consejera Electoral Carla Caballero Mireles. Buenas tardes. Presente. Representaciones de los partidos políticos por el Partido Acción Nacional, licenciado Isaías Bolámenos Castellanos. Licenciado Isaías Bolámenos Castellanos. Por el Partido Revolucionario Institucional Nacional, licenciado Nazario Pedro Pedro. Por el Partido de la Revolución Democrática Milton Jorge Barbosa. Por el Partido de la Revolución Democrática Milton Jorge Barbosa. Ya se retiran, no se encuentran. Por el Partido del Trabajo, Leticia Rivera Córdoba. Por el Partido Verde Ecologista de México, Katherine Patsy Santiago Vásquez. Hola, presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, José Francisco Mendoza Vásquez. Presente. Por el Partido Morena, Miguel Ángel Ramírez Regalado. Presente. Buenas tardes a todos y todos. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, Magdalena Moreno Zanabria. Por el Partido Fuerza por México, Lucila Castillo Gómez. Presente. Por el Partido Mujer, César Vázquez Villegas. Presente. Consejera Presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como a la representación de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales. Así como las representaciones de los partidos políticos. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 18 horas con 17 minutos del día 30 de noviembre de 2023 y conforme lo dispone el artículo 58 numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, instruyo a la secretaría a poner a consideración de este Consejo Distrital Electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como punto número uno tenemos instalación del 05 Consejo Distrital con cabecera en Asunción, Nochislán, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de las personas que integrarán el poder legislativo. Como punto número dos tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Asunción, Nochislán. Tienes la cuenta. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de rendir la secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto de orden del día. Solicito a la presidenta, consejeras y consejeros electorales, integrantes, manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Este, discurso, señor secretario, presidente, este, yo tenía discapacidad y, este, se dificultó en ese encargo de los formularios, se tolaba en sus palabras, no sé si no, no, no está. Gracias. Consejera, presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. El secretario dice... El secretario dice... Si me permiten el uso de la voz, cuando se comentó, yo no pude el celular del micrófono porque tengo una discapacidad. Entonces pido si me lo autorizan en este momento o someten a su servicio de la voz en el video. Ah, ok. Por favor, quienes tengan abierto el micrófono porque se vicia y no se escucha bien, por favor, mantenerlo apagado. Cuando se les da el uso de la voz, favor de prenderlo. ¿Puedo preguntar al consejero del secretario que se le autoriza el uso de la voz? ¿Puedo preguntar al consejero del secretario? No sé si se escucha bien o no se escucha. Estamos en un línguido. ¿Se escucha bien mi participación? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Sí, lo que pasa es que el uso de la tecnología es buena. Pues bien, a veces está ahí transferencia y no se puede escuchar bien. Pero mi intervención va a encaminar a que si en esta sesión nos pudiera comunicarnos el motivo por el que la sesión se lleve de manera virtual y no de manera presencial como se ha acostumbrado en los procesos anteriores. Entonces, entiendo que cuando fue tan débil, el proceso electoral se tuvo que la necesidad de llevar las sesiones de manera virtual. Pero en este caso creo que la pandemia ya ha finalizado. Entonces, no sé cuál es el motivo de la sesión virtual. Siendo que es una sesión solemne. Amigo, ¿podrías arreglar un poquito con micrófono? Te escuchas con mucho eco. Es que no sé de qué es la interferencia que pudiera ver. Y pues es la tecnología. No sé si alguien sabe. Pero se escucha que te con... Perdón, ¿no está conectado tu audio a los audífonos? Quizá pueda ser por eso. Sí, tengo todos los audífonos. Lo voy a desconectar. Un minuto más. Secretario y compañeros, igual me gustaría tomar la palabra para hacer una pregunta, si me lo permiten. Adelante, representante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto conocerles. Mi pregunta va enfocada en el sentido de dónde, si sabemos, dónde será ubicada el proyecto distrital, cuál será su dirección y en qué fecha se tomará posesión del inmueble. Por favor. De acuerdo, buenas tardes a todos. De acuerdo. Estoy en la mejor disposición de dar respuesta a cada uno de sus cuestionamientos. Sin embargo, les pido encarecidamente, permitamos la instalación del consejo para posteriormente dar respuesta a cada una de sus peticiones. Entiendo la petición del estimado consejero, asimismo del honorable representante del partido político. Sin embargo, me gustaría exhortarlos a abocarnos a la instalación de este consejo, debido a que todavía necesito tomar protesta, necesito dar paso al orden del día previamente aprobado. Entonces, no sé si podría cumplir con su apoyo. Hola, hola, hola. Yo comento por lo siguiente, como viene en el orden del día, creo que nosotros los consejeros y los representantes de los partidos políticos, pues, vamos a ser los que encaminaremos este proceso electoral y a la vez nosotros como integrantes del consejo, pues, ser los árbitros para que sean unas elecciones con los principios que nos rigen, ¿no? En este caso, yo lo veo de esta manera, de que darle la solemnidad que merecía esta sesión, tan es así que si no sé si se vieron la sesión del día de ayer, pues, fueron uno de los puntos donde, pues, estuvo a discusión, ¿no?, del por qué llevar a cabo de manera virtual esta sesión y no de manera presencial. Yo entiendo que va a haber casos en que se lleven de manera virtual por la urgencia del asunto a tratar, pero creo que ya había una calendarización para llevar a cabo esta reunión. Y en lo personal, yo quiero comentar y dejar claro en este consejo que siempre voy a respetar esos principios y, sobre todo, que se cumplan, ¿no? Entonces, yo, para mi participación va encaminado en eso, en ese sentido de cuál fue el motivo para que se llevara de manera virtual. De acuerdo. En este momento declaro moción de orden. Continuemos con la sesión, por favor. Gracias. Continuando con el desarrollo de la sesión. En el primer punto del orden del día tenemos instalación del 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Asunción, Nochislán, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferencias del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de las personas que integrarán el Poder Legislativo. Gracias, secretario. Los invito a ponerse de pie, si les es posible, por favor. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, es... Gracias. Pueden tomar asiento. Solicito a la secretaría continuar con el siguiente punto de orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, como segundo punto del orden del día tenemos... Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos del 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Asunción, Nochislán. Gracias, secretario. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IEPCO-CG-50, diagonal 2023, por el que se aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, aprobado en sesión ordinario urgente, de fecha 27 de noviembre de 2023. Pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, por lo que los invito, de ser posible, a ponerse de pie, por favor. Gracias, secretario. Así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ¿Cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 05 Consejo Distrital que se les ha conferido? Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, la Nación y el Estado se los demanden. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la celebración de la elección de las personas que integran el poder legislativo del Estado, con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como al reconocimiento de la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Pueden sentarse. Solicito al secretario de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Señor secretario, si me lo permite, comentamos que iba a haber un apartado de asuntos generales para tocar el tema del domicilio del Consejo Distrital y la fecha de instalación del himno, por favor, de manera física. Sí, adelante. Sí, gracias, señor secretario. Compañeros y compañeras, bueno, como comentaba al principio de la sesión, de la presente sesión, que nos pudieran comentar de manera breve, concisa, cuál sería la ubicación física del Consejo Distrital del 05 y en qué fecha sería en posesión del inmueble, por favor. Muchas gracias. No habiendo otro asunto que tratar, clausura la presente sesión de instalación, siendo las 18 horas con 34 minutos del día 30 de noviembre del 2023. Muchas gracias por su asistencia. ¿No van a responder a mi pregunta, consejera presidenta, de información? Compañeros, ¿no hay respuesta a mi pregunta? Secretario, creo que la presidenta se desconectó a propósito sin responder la pregunta. del domicilio físico del Consejo Distrital y también de la fecha de posesión del inmueble. Sí, mire, señor representante del Partido Político, por el momento yo no cuento con ese dato, entonces, en cuanto se tenga ese dato, pues será de su conocimiento a todos y cada uno de ustedes. ¿Pueda sentar en el acta, por favor, secretario, que hizo esa pregunta para asuntos generales y no fue respondida por la presidenta del Consejo, una vez instalado conforme con las condiciones que ella pidió, por favor? Sí, estoy tomando nota de ello y al mismo tiempo le estoy informando de que particularmente yo no cuento con este dato y en cuanto se tuviera esa información, se les hará saber de su conocimiento. Hola, secretario. No creo que es posible que ya estemos instalando el Consejo y no tengamos el inmueble donde podemos acudir o que la ciudadanía pueda acudir. Creo que es algo ilógico, secretario, no puede estar tan a la deriva por ese tema de la información. Sí le pediría de manera muy respetuosa que nos pudiera decir a más tardar en qué plazo nos puede responder sobre el domicilio físico con el que va a contar el Consejo 05, por favor. Sí, en cuanto se tenga ese dato a la veredad posible, se les hará saber de su conocimiento. Hola, secretario. Buenas tardes. Yo me puedo conectar un poquito. Incluso no pude perder mi audio y no sé si estoy presente. Señor secretario, aprovechando, ¿me puede dar por favor las razones por las cuales, digo, si no tiene usted la fecha en la cual se puede hacer posesión física del inmueble, cuáles son las razones por las cuales aún no se ha tenido, o aún no se tiene el inmueble, por favor? Desconozco ese dato. En cuanto se tuvieran, pues se les hará saber de su conocimiento. ¿Y la presidenta no se puede preguntar para que nos pueda explicar cuáles son los motivos, por favor? Creo que es un planteamiento que le hicimos dentro de la sesión y se desconectó de manera voluntaria a la misma. Creo que no es correcto y está faltando un poco la solemnidad de este cuerpo, ¿no? Por favor, señor secretario. Secretario, buenas noches. Estoy igual que la compañera, creo que es Katherine, me conecté cuando ya está el paso de lista, quisiera saber si fue tomada en cuenta mi participación. Sí, sí fue tomada en cuenta. Sí, sí la pasé. Sí, también la mía, soy Katherine. Sí, de hecho sí la pasé. Secretario, ¿sí me escucha, secretario? Ahí sí me escucha, secretario. Habla, Gustavo. Es que como creo que congelaron mi participación o... Entonces, yo lo comento, secretario, no con el afán de molestar o de incomodar en esta sesión, sino que debemos de tener presente de que ya inició el proceso electoral y todos los días y horas son hábiles. Entonces, de la instalación de este consejo, para cualquier medio de impugnación estamos contando que tenemos cuatro días hábiles y si no tenemos conocimiento, ¿dónde está nuestro instalado, dónde está físicamente nuestro consejo? O sea, estamos incurriendo en una falta como consejeros y mi participación va encaminada a eso, secretario, de que yo no voy a ser partícipe de negligencias, de acciones, que no tengamos un proceso claro, certero, congruente. Esa es mi participación y va a encaminarse en sentido, secretario. Sí, 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 está bien. No hay nota de ello. Ya terminamos la sesión, de hecho ya dio por terminada la sesión la consejera presidenta. Entonces, muy buenas tardes a todos. ¿En la sesión? Por favor, ¿se pueden salir todos los del distrito 5, Asunción de Chistlán? Se va a ocupar la sala para la siguiente transmisión. Por ejemplo, ¿qué haces? Le ponen otro, ¿no? Le traté de hacer esto, pero no jaló. No, 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 este no. Ya salieron. Ya salieron. ¿Sinaliza, va? No. Ah, sí, porque ahorita no sabemos cómo está. Aquí se van a conectar. Esta misma sala se van a conectar. No, esta es otra. Sí, ok. ¿Cómo está, va?